El milenio es enseñado por muchas religiones de maneras diferentes, pero en las que más sobresale esta enseñanza son en aquellas religiones fundadas en el siglo XVIII en los Estados Unidos, y que tuvieron su origen en el milerismo de William Miller, los adventistas y luego los testigos de Jehová, además de los mormones. Los testigos de Jehová creen que el reinado de mil años de Cristo vendrá después de haberse cumplido seis mil años de la creación del hombre desde Adán, y comenzará cuando Satanás sea echado al abismo, pero no para morir, sino para permanecer allí por mil años. Cuando estos mil años terminen, Satanás sería soltado para tratar de descarriar una vez más a la humanidad, una última vez. Posteriormente, llegaría el juicio final. Durante este milenio, la tierra se tendría que convertir en un paraíso de paz y justicia. Los muertos tendrían que ser resucitados, y tendrán la oportunidad de conocer a Jehová. Esto por cierto, sería aceptando las doctrinas de la organización Watchtower, y de esta manera asegurar su vida eterna, si logran, por supuesto, sortear la prueba final de Satanás al terminar este milenio. Para cuando acaben estos mil años, Jehová habrá devuelto a la familia humana a su estado original de perfección. Satanás tratará de apartar a la gente de Jehová, pero quienes superen esta prueba final podrán vivir para siempre en la tierra, mientras que el diablo y sus seguidores serán destruidos para siempre. Esta enseñanza milenaria es sacada de lo que dice el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. En vista de que esta enseñanza, según los que la enseñan, es la culminación del propósito eterno de Dios para la humanidad, tanto en el cielo como en la tierra, sería completamente razonable esperar referencias a ella en el resto de la Biblia. Pero no es así. Ningún escritor de las escrituras griegas hace ninguna mención a tal enseñanza. Ni siquiera algún escritor de los evangelios lo hace. Los testigos de Jehová enseñan que cuando venga la llamada gran tribulación, solamente sobrevivirán los que forman el pueblo de Dios. Es decir, según su lógica, los propios testigos de Jehová. Y que estos serán pocos en comparación con los miles de millones de habitantes de la tierra. Sin embargo, en Apocalipsis 23 leemos algo muy diferente. Aquí se dice. Y lo arrojó al abismo donde lo encerró, y selló la entrada para que no volviera a engañar a las naciones, hasta que se terminaran los mil años. Después de eso, tiene que ser liberado por un poco de tiempo. Este versículo da a entender que si se deja al diablo suelto, éste seguiría extraviando a las llamadas naciones, desde el mismo comienzo del milenio. Y aquí surge un interrogante. ¿Quiénes componen estas naciones? Los testigos de Jehová estuvieron enseñando que cuando se suelte a Satanás, al terminar los mil años, personas que anteriormente eran parte de aquellas naciones, estarán presentes en aquel momento. O al menos esto era lo que enseñaban en su libro, razonamiento a partir de las escrituras. Pero, esta explicación es un tanto simplista. Primero, porque el versículo habla de naciones, no de personas que fueron parte de naciones. Y segundo, mientras que el Apocalipsis sitúa a estas naciones, que pudieran ser extraviadas desde el mismo comienzo del milenio, los testigos de Jehová lo hacen al final de los mil años. Al parecer, la Watchtower se dio cuenta de esta enseñanza errada en su libro, razonamiento, la cual estaba fuera de tiempo con el Apocalipsis, y en el año 2005 la cambiaron. Ahora, estas naciones aplicaba a los supervivientes de la Gran Tribulación y los resucitados. Pero, aún así, esto no coincide con lo que dice Apocalipsis. Otra discrepancia se puede encontrar en los versículos 4 al 6. Allí se mencionan dos resurrecciones, la llamada Primera Resurrección, y los llamados El Resto de los Muertos, o Los Demás de los Muertos, según la versión anterior de la Biblia de la Watchtower. Los testigos de Jehová aplican de manera literal la Primera Resurrección, a los 144.000 ungidos. ¿Cuándo habría sucedido esta Primera Resurrección, según ellos? Aunque no hay ninguna evidencia bíblica que lo pruebe, la atalaya del 1 de octubre del 82 dice que todos los ungidos que habían muerto antes de 1918 fueron resucitados en este año, y los que murieran a partir de esa fecha en adelante serían resucitados inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos. Por otro lado, y de manera inexplicable, enseñan que los llamados El Resto de los Muertos, o Los Demás de los Muertos, o si se quiere, La Segunda Resurrección, no es literal, sino simbólica. El libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra dice, La referencia que se hace aquí a Los Demás de los Muertos, no significa que se resucita a otras personas al final del día de juicio de mil años. Más bien, significa que todas las personas llegan a vivir por el hecho de que finalmente alcanzan la perfección humana. Ok, pero, ¿cómo explicarse que en el mismo contexto bíblico, una resurrección sea literal y la otra sea simbólica? Hay que tener presente que Apocalipsis sitúa la Segunda Resurrección para cuando termine el milenio, pero los testigos de Jehová enseñan que será antes que terminen los mil años. Todos los humanos que han muerto desde Abel habrán sido resucitados, y habrán logrado la perfección. Si quieres leer más sobre esto, te recomiendo las atalayas del 1 de noviembre del 79 en sus páginas 19 a la 21, y la del 15 de mayo del 82 en su página 31. Hasta aquí, y de acuerdo a la información presentada, nos podemos dar cuenta el cómo la organización Watchtower de los testigos de Jehová tuerce los escritos de un libro supuestamente escrito al final del siglo I, para adaptarlo a su enseñanza y doctrina actual. Lo mismo hacen con los versículos 8 y 9 del capítulo 20. Después de terminar los mil años y el diablo ser soltado, estos versículos dicen, y saldrá a engañar a esas naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la guerra. Su número es como la arena del mar, y éstas avanzaron por toda la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero bajó fuego del cielo y las consumió. Nuevamente se hace mención a naciones, pero ahora lo hace al concluir los mil años. Ahora Juan supuestamente ve que el diablo es soltado, y sale a extraviar a las naciones, que están en los cuatro ángulos, es decir, en toda la tierra, y en cantidades innumerables, ya que son como las arenas del mar, y avanzan por la anchura de toda la tierra, y rodean a los santos que solo ocupan un campamento y una ciudad amada. ¿Qué son estas naciones que invaden el campamento de los santos? En el libro Apocalipsis se acerca a su magnífica culminación, se lee, Por eso no debería sorprendernos que se seduzca a algunos humanos perfectos para que sigan a Satanás, aún después de mil años de deleitable gobernación por el reino de Dios. ¿Cómo es posible que Apocalipsis mencione que estas naciones cubren la tierra, y que los testigos de Jehová enseñen, por otro lado, que son solo algunos humanos perfectos? Mientras que Apocalipsis representa a los santos como un campamento, los testigos de Jehová enseñan que serán miles de millones entre los sobrevivientes de la gran tribulación, sus descendientes y miles de millones de resucitados. Por otro lado, ¿cómo se puede explicar que el reinado de mil años de Cristo solo haya logrado reunir a una cantidad de personas ubicadas en un campamento, mientras que el diablo que estuvo encerrado durante ese mismo tiempo haya conseguido que lo siguieran naciones? Todo esto prueba que el milenio es un mito enseñado por los testigos de Jehová, extraído de un libro, simbólico o no, dirigido a siete congregaciones cristianas de hace dos mil años atrás, según el mismo escrito, pero que ahora una organización religiosa norteamericana acusa interpretación absoluta. Otro acontecimiento que menciona Apocalipsis después de los mil años es la destrucción del diablo. Después, Juan supuestamente pasa a ver un gran trono blanco y al que se sienta en él. El versículo 11 dice, Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia y no se les volvió a ver. ¿Qué representa esta tierra y cielo que huyen delante del que está sentado en el trono? De acuerdo a los testigos de Jehová, los cielos son Satanás y los ángeles demoníacos bajo él, y el mundo de la humanidad es la tierra. Pero, ¿cuándo huye el cielo y la tierra? Apocalipsis describe este acontecimiento después de terminar los mil años, pero los testigos de Jehová lo hacen al comienzo, es decir, después de la gran tribulación o armagedón. Nuevamente los testigos de Jehová contradicen al escrito original. La enseñanza del milenio por los testigos de Jehová se estableció sobre la base de que los días creativos del Génesis habían tenido una duración de 7000 años cada uno, y que los últimos mil años del séptimo día creativo correspondían al milenio del apocalipsis. De hecho, Russell a comienzos del siglo XX ya había expuesto algo similar, donde interpretaba cada uno de los 7 días de la semana creativa como periodos de 7000 años cada uno. Esto lo expondría en su película el fotodrama de la creación de 1914, bajo el ojo que todo lo ve. La atalaya del 15 de julio de 1970 dice en parte, Por consiguiente, el séptimo periodo de mil años del séptimo día en sí será un sábado. Durante él, Satanás y sus demonios estarán atados. De esto encontramos que el séptimo día de la semana creativa dura 7000 años. Sobre la base de la duración del séptimo día, es razonable concluir, por lo tanto, que cada uno de los otros 6 días también fue un periodo de 7000 años. Esta duración de tiempo sería amplia para todo lo que la Biblia nos dice que sucedió en cada uno de los 6 días creativos. Esta enseñanza del milenio de los testigos de Jehová creó la gran expectativa del comienzo del séptimo milenio para 1975. El libro, Vida Eterna en Libertad para los Hijos de Dios, escrito por Frédéric Franz, posteriormente dice Según esta cronología bíblica fidedigna, 6000 años desde la creación del hombre terminarán en 1975, y el séptimo periodo de mil años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975, era común. Ya le he dedicado un video especial a 1975, el cual por supuesto los invito a ver, e incluso hace poco subí otro video mostrando el cómo la Watchtower plantea hoy los hechos del 75, y cómo quiere dar a entender a las nuevas generaciones de testigos de Jehová este chasco. Pero esta enseñanza de 1975 ha quedado obsoleta, como muchas otras enseñanzas de los testigos de Jehová. Para este tiempo se enseña que los días creativos son incontables milenios, o largos periodos de tiempo. Sin embargo, aunque los testigos de Jehová ya no enseñen que los días creativos duraron 7000 años cada uno, todavía se enseña el concepto de un milenio. El libro de Apocalipsis, al menos en la versión de la Biblia de los testigos de Jehová, se introduce con las siguientes palabras. Una revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarles a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco, ya que el tiempo fijado está cerca, de Juan a las siete congregaciones que están en la provincia de Asia. Es interesante notar que al parecer, el cumplimiento de esta revelación acontecería dentro de poco, es decir, que no pasaría mucho tiempo, ya que el libro también concluye diciendo, El que da testimonio de estas cosas dice, También llama la atención que, aunque para el tiempo que fue dada esta revelación, existían muchas congregaciones dispersas por todo el imperio romano. Sin embargo, esta habría sido dirigida a las siete congregaciones en el distrito de Asia, solo a siete. Lo evidente es que las diferentes religiones que enseñan el milenio, lo adaptan a sus propias enseñanzas, tanto en contenido como en tiempo. Además, cuando comparamos la enseñanza de Cristo con la información contenida en el libro de Apocalipsis, no hay la más mínima semejanza, ni siquiera referencias entre sí. Las religiones que enseñan el milenio, modificando o reinterpretando el Apocalipsis a su antojo, pasan por alto las mismas palabras del libro, en sus versículos 18 y 19 del último capítulo. A todos los que oyen las palabras de la profecía de este rollo, yo les declaro, Si alguien les añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este rollo. Y si alguien le quita algo a las palabras del rollo de esta profecía, Dios le quitará su parte de los árboles de la vida y de la santa ciudad, cosas que están descritas en este rollo. En lo expuesto hasta aquí queda preguntarnos, ¿Cómo queda interpretar entonces el Apocalipsis? Personalmente, para mí, es un libro netamente político, escrito con metáforas y alegorías en una época de brutal persecución contra los primeros cristianos, y donde lo primordial era no dar a entender de manera directa las referencias que se intentaban hacer con el imperio romano o con el emperador. Llevaría otro video a hablar de esto porque el tema da para largo. Pero, volviendo al milenio, en la información considerada hasta aquí, hay suficiente evidencia en las mismas publicaciones editadas por los testigos de Jehová que pudieran considerarse un acto de añadir o quitar las palabras de Apocalipsis. Las conclusiones quedan a criterio personal. Un fuerte abrazo, gracias por ver este video y cuestionalo todo. Adiós.